Música Queridas paisanas y paisanos Durante los últimos cuatro años los visité en distintos puntos de la Unión Americana Lo hice para establecer un vínculo que me permitiera conocer los retos que enfrentan al otro lado de la frontera Pero sobre todo para que tuvieran la certeza de contar con un representante honesto aquí en nuestra tierra Alguien que defendiera sus derechos y sus intereses Como ya deben saberlo el próximo 5 de junio habrá elecciones en Oaxaca Y con ellas decidiremos cosas muy importantes Ustedes conocen la grave situación que vive nuestro estado La vivieron en carne propia Conocen la miseria, el hambre y el dolor que los gobiernos del PRI y del PRD Generaron a través de su corrupción brutal y desvenida Pues ya basta Porque mientras ustedes tuvieron que emigrar lejos de su familia y de sus comunidades Con el riesgo de no volver jamás Los políticos corruptos llenaron descaradamente cuentas millonarias en bancos de Estados Unidos Nadie lo creía cuando los denuncié ante la PGR Pero resultó ser cierto Hoy las autoridades norteamericanas los investigan por lavado de dinero Alejandro y José Murat, Pepe Toño y Gavino Cue son lo mismo Unos ladrones que muy pronto llevaremos a la cárcel No tengan duda de ello Con el primer gobierno de la gente haremos justicia Pero también una gran revolución en el campo, en la educación y en la salud Rescataremos a Oaxaca para que nuestros hermanos y hermanas puedan desarrollarse aquí Con empleos bien pagados, con servicios y vivienda digna Con financiamiento y apoyos verdaderos Y para que muy pronto ustedes puedan regresar con la seguridad de que aquí saldrán adelante Por eso, durante nuestra campaña propusimos la creación del programa Multiplica tu remesa A través de la cual les garantizaremos que las remesas lleguen completas Y no les quiten una parte de dinero a sus familias Para lograrlo, el voto más importante que les pido ahora Es su voto de confianza Únanse a la revolución de la gente Hablen con sus amigos y familiares en Oaxaca Y pídanles que voten por el Partido del Trabajo y por Benjamín Robles Y que ellos hagan lo mismo, que compartan, que difundan, que movilicen Vamos a ganar El triunfo será nuestro, pero necesitamos que sea un triunfo contundente Voten por los candidatos a diputados y presidentes municipales del PT Y por Benjamín Robles para gobernador Hagamos historia Es nuestro momento Es momento de la gente Hagamos historia en Oaxaca Esta tierra es y seguirá siendo su casa Vota por los candidatos para gobernador Diputados y presidentes municipales Vota PT